Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, un besillo marello. Y no mal, espectro del infierno, maldita sabandita, cuánto daño te has hecho. Saludos cordiales, bienvenidos a la sección de cine, esa sección donde comento todas las películas que veo en cine, televisión, incluso desde la taza del UVC y además les doy una valoración para que sepáis si es una película interesante o es un mojón mal cagado. Pero, toca hablar de la película que vi este pasado domingo que la verdad estaba en casa por la noche, digo, ¿qué puedo ver? Veo el chiringuito, digo, no, prefiero ver otra cosa, ¿vale? Y me puse a ver una película que tenía en favoritos, una película que es seguramente mi película favorita de Dragon Ball, ¿vale? Ya sabéis que Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super tienen un montón de películas y para mí mi favorita siempre ha sido esta película que voy a comentar hoy, una película que ya había visto varias veces y que la volví a ver el otro día, evidentemente, para hacer una reseña aquí, ¿vale? Y puntuarla, ¿vale? Que se llama Dragon Ball Z, el último combate, ¿vale? El título hay que decir que es así en España, pero puede ser que en otros países varíe. Y es la película que está protagonizada por Bardock, el padre de Son Goku, ¿eh? Nos mete en la situación del pasado, ¿vale? Cuando Son Goku acaba de nacer, el protagonista, repito, es el papá de Goku, que, bueno, pues junto a sus compañeros Saiyans está conquistando un planeta, ¿vale? De los muchos que conquistaban, por orden, evidentemente, del emperador del universo Freezar, y en un momento determinado, mientras ya están extinguiendo la raza de ese planeta, ¿vale? Pues uno de los miembros de ese planeta termina atacando a Bardock y metiéndole prácticamente, como quien dice, una maldición en el cuerpo, ¿vale? Una maldición que le va a hacer tener visiones del futuro que le van a estar atormentando brutalmente, ¿vale? Espectacular, ¿vale? Espectacular la premisa. Y, bueno, pues evidentemente, al final terminan matando a ese extraterrestre de ese planeta, y lo dicho, ¿eh? Siguen con su vida, Bardock y los suyos, y lo dicho, empieza Bardock a tener visiones, ¿vale? Visiones del futuro, donde se está imaginando, ¿eh? O está soñando con imágenes del futuro viendo a su propio hijo, que para entonces es un bebé, siendo pues un poquito más mayor, como va creciendo, cosas, imágenes que vemos durante la serie Dragon Ball y Dragon Ball Z, ¿no? Y, bueno, pues Bardock se siente atormentado por estas imágenes porque no sabe lo que significan, ¿no? Y en un momento determinado ve... Estoy contando demasiado, ¿vale? Estoy contando demasiado, ¿vale? Estoy contando demasiado, ¿vale? Bueno, la cuestión es que en un momento determinado él ve la extinción de su propio planeta, el planeta Vegeta, ¿vale? Vegeta, como le queráis llamar. Y, bueno, pues... No quiero contar más, ¿vale? No quiero contar más porque lo estoy contando todo, la verdad, se me está yendo la lengua una barbaridad. La cuestión es que es una película que me encanta, me fascina, ¿vale? Siempre me gustó esta película y la tengo de gran recuerdo, y el otro día la volví a disfrutar. Desgraciadamente la vi con doblaje en castellano, que es absolutamente repugnante, ¿eh? Pero, bueno, pues es lo que toca, señoras y señores. Le voy a poner una nota a esta película de un 8,5. Soy súper fanático de esta película, la verdad, me encanta, ¿eh? Todas estas películas que hablan del pasado me fascinan. Tanto esta como la del pasado con Gohan del pasado, ¿vale? Que ya sabéis que pierde un brazo con los androides, etc. Son maravillosos también. Tendré que volverla a verla también porque es maravillosa, ¿no? Así que nada, señoras y señores, ya me diréis si la habéis visto. Yo creo que sí, la mayoría la habréis visto. Si os gusta Dragon Ball y si os gustó y si es de vuestras favoritas o no. ¡Feliz Navidad para todos! Y nos vemos, señores.